Bueno mi gente y así amanecemos en la mesa de los santos Bueno y así iniciamos el segundo día de ruta Vivimos para el municipio de Jordán Sube El pueblo con menos habitantes de Colombia Estamos en la mesa de los santos Entonces iremos hasta el pueblo Y de ahí bajaremos por Camino Real Al icónico municipio de Jordán Vamos a hacer el camino que hacían los antiguos arrieros Entonces que empiece la aventura Señores, miren este espectacular camping Voy El pollo está fino para el sancocho El gallo lo quiere comer El pollo está fino para el sancocho Mañana voy a amanecer Tráigame la yuca y el plátano Peñame el ají pintón Perla que ponga la olla Yo prendo la leña al fogón La negra que me traiga el suero La blanca que me traiga el ron Vamos toditas para el río Para que la India toque el cartón El pollo está fino para el sancocho El gallo lo quiere comer El pollo está fino para el sancocho Mañana voy a amanecer El pollo está fino para el sancocho El gallo lo quiere comer El pollo está fino para el sancocho Mañana voy a amanecer Buenas ¿Voy bien para el sancocho del duende? Está leo Pero voy bien Ah bueno, gracias Buenas ¿Voy bien para el sancocho del duende? El duende Si va bien Si Pero entonces Para que no le quede tan lejos Empiecen subiendo aquí para allá Coge una curvita y coge una recta Cuando coge la recta No coge la izquierda Porque van a salir al peaje Coge la recta y se mete A la derecha Todo a la derecha Y sale allá A un quiebra pata Donde está una iglesia Yo voy entre los pegos Pintiendo que a mi grita Que fue mal que a veces Para mí ¡Chipa, papá, que chipa! La humanidad No sabe Que la existencia mía Por cosas de la vida Se ven para los dos Buenas Los días míos valen Lo que vale un denario Para vivir no tengo Sinquiera una razón Me trae Por mi destino En un ser ordinario Que vaga sin ventura Sin una aspiración No te rindas No te rindas No te rindas Por favor, no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga Y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un comienzo nuevo Porque esta es la hora Y el mejor momento Porque no estás solo Porque yo te quiero Soy campesino De los berracos Y soy arriero De profesión Mi portanculo No me interesa De cómo viva Ningún huevón Puso caminos Arriando mulas Tomando trago Y comiendo frutas De las mujeres Desde engañados No me enamoro Ni por el putas Puso alpargates Y buen machete Y nunca he sido Un contentido Pero no me apego De lo que tengo Ni de este mundo Gran malparido Soy un arriero De berraquera Y solo creo En el cajón Nacivo chivo De ninguna perra Ni mucho menos Pa' ser cabrón Bueno sí señores No sé si se alcanza a ver Si se va cortando Si se va cortando Don de una malparida Que con poquito Casi me agarra Buenas ¿Cómo están? Gracias. 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 Y es así como en el medio del cañón del Chicamocha finaliza nuestra aventura. Si te gustó el video suscríbete y no olvides compartir.